Una Copa Más con Celi Marmel Me dicen borracha y en verdad lo soy Pero nadie sabe lo que sufro yo Negro mi destino, negra mi suerte Dejen que yo tome, eso me hace bien Negro mi destino, negra mi suerte Dejen que yo tome, eso me hace bien He tenido amores, yo no fui sincero Todos me engañaron, todos me mintieron Mejor me la paso, metida en un bar Tomando y tomando para olvidar Mejor me la paso, metida en un bar Tomando y tomando para olvidar Y que triste ha sido mi destino Me dicen borracha y en verdad lo soy Pero nadie sabe lo que sufro yo Negro mi destino, negra mi suerte Dejen que yo tome, eso me hace bien Negro mi destino, negra mi suerte Dejen que yo tome, eso me hace bien He tenido amores He tenido amores, yo no fui sincero Todos me engañaron, todos me mintieron Mejor me la paso, metida en un bar Tomando y tomando y tomando para olvidar Para todos esos amores, falsos y traicioneros No me digan nada Si me ven tomando, es con mi dinero Y hago lo que quiero Sirva compañero, una copa más Trago y más trago, me quiero emborrachar Sirva compañero, una copa más Trago y más trago, me quiero emborrachar Quiero Narváez y Germán Chorrecos Salud Sirva compañero, una copa más Trago y más trago, me quiero emborrachar ¡Suscríbete al canal!